Jugada aparentemente complicada la que os traigo hoy aquí que se trata de situar la bola blanca detrás de la bola 8 para poder ganar la partida y digo aparentemente porque realmente es muy fácil, presta atención Practica con poca potencia para ir viendo la reacción de las bolas en cada tiro Calcula un apunte que garantice la dirección de la bola objetivo hacia la tronera y al mismo tiempo también de salida a la bola blanca por un lateral De esta manera solo necesitaremos realizar un retroceso para que la blanca regrese justo por el lateral de la bola 8 Practica y verás que es muy fácil Hasta el próximo